Lo primero, dar las gracias. Dar las gracias al diario La Verdad, porque por esta iniciativa de Municipio Gastro 2023, el primero de muchos, que sin duda La Verdad está apostando muy fuerte dentro de los diferentes eventos, como bien ha dicho el delegado de La Verdad en Cartagena, por la gastronomía, muy importante para una ciudad turística como la nuestra, que os voy a decir a vosotros que sois los que realmente, bueno, tenéis que ir rápido porque tenéis que dar de comer a mucha gente hoy. Pero es cierto que se ve la apuesta, ¿no? A través de la feria hace ya 11 años, Sergio, que se creó Murcia Gastronómica, cada vez con más presencia de Cartagena también en esa feria. Yo simplemente en la intervención sí que querría poner en valor, por ejemplo, que por primera vez en la historia dentro del ayuntamiento, con el trabajazo que hacéis todos los cocineros, empresarios, camareros, jefes de sala, todo el sector aquí representado, con el esfuerzo que se hacía nunca se había trabajado de la mano con el sector por parte del ayuntamiento como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha no se había hecho así. De hecho, tenemos un convenio firmado con Ostecar, que sabéis que lo que pretende es dinamizar aún más la ciudad, tener el asesoramiento necesario para que se consiga esa excelencia, ese crecimiento dentro del sector, que es fundamental. Quiero dar las gracias, primero la verdad, por esa apuesta por el sector turístico, por la gastronomía, por poner el foco en Cartagena, porque sin duda a raíz de este premio comenzamos ahora un programa de actividades junto con la verdad para dinamizar aún más la ciudad y poder mostrar a nivel local, regional, nacional e internacional nuestro producto. Para nosotros es un avance en la apuesta por la gastronomía que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Como saben, la verdad es promotora de Región de Murcia Gastronómica, el evento que reúne a los profesionales de toda la región y a numerosos ciudadanos en noviembre, cada noviembre en la capital de la región y también desde hace algún tiempo de Cartagena, Puerto de Sabores. Simplemente una cuestión, decirles que es una distinción que se entrega en el Ayuntamiento de Cartagena, lo recoge la primera autoridad municipal, pero que realmente es una distinción que premia a los hosteleros, a ustedes, es decir, sin distinción desde Monteblanco a Isla Plana, desde Escombreras hasta El Albujón. Esto es una distinción al trabajo, a la trayectoria y a la innovación de los hosteleros de Cartagena, que además tenemos aquí una estupenda muestra de su trabajo y, como les digo, fundamentalmente es reconocer el trabajo de la hostelería de Cartagena y también del sector turístico en general. Lo que sí que me siento muy orgulloso de formar parte de este municipio gastronómico junto con todos mis compañeros de la verdad, de los cuales os voy a contar un pelín cómo surgió todo. Y con esto yo creo que entenderemos hacia dónde vamos a ir. Primero, daros las gracias a todos los hosteleros que a la gran mayoría conozco, si no la cara porque estáis normalmente en la cocina o no nos vemos, pero sí que conozco bien Cartagena, de estar viniendo prácticamente todos los meses a Cartagena a comer y a beber. Y realmente en estos 12, 13 años, tanto mi compañero Pachi como yo hemos visto la evolución que yo creo que todos en el sector reconocéis. Es cierto que Cartagena ha evolucionado en los últimos años de una forma muy importante, sin dejar atrás la cocina tradicional o el valor que tiene el hecho de ser trimilenaria y tener productos que nos han acompañado durante, bueno, durante muchos años. Esto acompañado con esta nueva punta de lanza que tenemos en la cocina de Autor, donde María en el restaurante Mago ha conseguido ya su estrella Michelin, donde los sol de Repsol van cayendo poco a poco, iluminando todo el municipio, donde, bueno, pues tenemos el desembarco también de Quint, que yo creo que es el último que ha llegado de fuera a defender un poco el legado de Cartagena y, en definitiva, todos los que estáis haciendo que Cartagena sea un referente, no solo cultural y turístico, que a mí me parece que la ciudad está más bonita que nunca, pero además vienes y a poco que sepas buscar el sitio se come fantásticamente. ¡Gracias!